La comunidad se sigue moviendo en camperos, en walas, en motos en particulares. Seguimos a la espera del paso fúnebre de Moro, que trabajó precisamente aquí, en las sandwich burger, en las pizza food. Y cuando el escultor Guato estaba haciendo algunas de las esculturas, ahí estaba un moro que quería que le hiciera una escultura a él también. Estamos desde el cuarto piso del Museo de Moro de Siloé, en esta tarde de este sábado 11 de mayo de 2024. Una temperatura de 28 grados centígrados, con tendencia a la alza y sol picante, sol de lluvia. Nos atrevemos al sol cómo está, penetrante este sol, acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Continuamos pues, contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la Montaña Mágica de Siloé, este sábado 11 de mayo de 2024. Como de costumbre todos los días, mantenemos la memoria del territorio. Hoy no es la sesión con esta espectacular vista, esta espectacular panorámica.